Los éxitos que ustedes nos han apoyado se llama Milonías, que no busquen la carne de los hombres Mis heridas, heridas fuertes Heridas en el alma que acabaron con las ganas de seguir Dándote amor, que se apagó, que engordenó Por cuantos pinches besos tú le has hecho mil heridas A mi corazón Unos días, un día, un amigo dijo que me aposaba su vida Que tú me engañarías Yo no creía, me molesté Y hasta perdí un amigo por haberte defendido Ay, 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 me equivoqué Milenía, milenía Me dijo que por eso nos podría borrar a tragos metidos en una cantina Milenía, milenía Es la suya Porque cada canción de te recuerdo se te escuro Que la miento, que la miento, que la miento Más perdido todavía A ver, a ver, a ver Milenía, milenía Milenía, milenía Milenía, milenía Milenía, milenía Milenía, son decasting y volver No olvido, no te olvido, no te olvido todavía ¿Ys ella, sinbedrías, vacía? Milenía, mil , o y en ao Y en達ando cuando chupok y unedrías Que la miento Más perdida, milenía Milenía, milenía Milenía, milenía Milenía, milenía Milenía, milenía Culpa de ellas, chiquitas, porque bonitas son las mujeres, yo no se queremos sin ellas, ni dinero, ni dinero. Y en todas las cosas son ellas, como en mi domina, cuando quedó un amigo, dijo que me ha pasado en su vida y que tú me engañadías. Yo no creía, no me molesté, hasta perdí un amigo por haberte defendido, achachai, me equivoqué. En fin no irá, vení contento de eso, nos podía borrar en dragos, venido en una cantina y aún tengo heridas, heridas suyas. Por qué te aconseguí, te recuerdo, si te juro, que la mienta, que la mienta, que la mienta, cuando el vino todavía. ¡Viva, viva, 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 viva. No te olvido, no te olvido, no te olvido todavía. No te olvido, no te olvido, no te olvido todavía. Y el espíritu me has clavado y desangrado por tu culpa, miro, 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 miro. Y no te olvido, que después de haberte hablado y de haberte dado todo, 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 tú no me la sin más. ¡Suscríbete al canal!